El senador Iván Cepeda prepara un proyecto para crear el servicio civil alternativo en el que los jóvenes puedan tener la alternativa de construir escenarios de paz en vez de prestar el servicio militar. Mediante un proyecto de ley en el Congreso se pretende crear el servicio social en el post-conflicto como una alternativa al servicio militar obligatorio. Un servicio social que pueda brindar la posibilidad de que los jóvenes se involucran activamente en todas las tareas que tienen que ver con la construcción de la paz. Por ejemplo, la ejecución de los acuerdos de paz, la refrendación de esos acuerdos, el acompañamiento de las víctimas. Según el senador Iván Cepeda, los jóvenes que presten este servicio también podrán trabajar en zonas donde hubo conflicto armado y haya necesidad de reconstruir la institucionalidad. Un servicio de esta naturaleza puede ser altamente productivo, no solamente para la paz, sino para la nueva generación o las nuevas generaciones que ya no estarán en medio del conflicto, sino construyendo la paz. Aseguró que aún no se ha definido si la iniciativa reemplace al servicio militar obligatorio. Lo ideal sería que podamos llegar a un acuerdo con instancias como el Ministerio de Defensa. Cepeda afirmó que el proyecto es pluripartidista. Sí hay otros congresistas que están involucrados en esta iniciativa. También se ha discutido con las asociaciones de jóvenes con el fin de que haya total aceptación al momento de legislar sobre el tema.